19 Químico, ¿cuánto es lo que tiene un vehículo? 15, me llamo de Facebook El insista más acelerado que tiene la República Dominicana Musicólogos, bienvenidos a una reacción más por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por su canal favorito de la reacción Escalambrina Show Sumamente agradecido con todos los que se siguen sumando Con todos nuestros seguidores de República Dominicana Así que vamos para República Dominicana con esta reacción Que nos han estado solicitando todos los suscriptores Y todas las personas a través de la mensajería Y a través de nuestra cuenta de Instagram en el DM Solicitándonos que reaccionemos a la tiradera de Wilmer Roberts Monopolio número uno Entonces nosotros nos acabamos de montar en el autobús de arte En el autobús que nos dirige a República Dominicana A la presencia de este gran exponente que ha venido creciendo muy pero muy fuerte A través de su contenido, de su letra, de su arte, de su equipo de trabajo Que tienen una creatividad increíble Así que República Dominicana vamos allá, vamos a complacer a estos suscriptores Que nos han estado solicitando a través de la mensajería Que reaccionemos al tema Monopolio de Wilmer Roberts Y nosotros encarecidamente lo haremos con mucho amor y cariño Y si no te has suscrito a nuestro canal, ¿qué esperas? Suscríbete, dale a la campanita, comparte Para que muchas más personas puedan ver nuestro contenido Y sumarse a esta comunidad para que sigan interactuando con nosotros Y nosotros sumamente agradecidos con cada uno de ustedes No tienen ni idea de lo mucho que nos ayudan para seguir creciendo Así que sin menos bla bla, vamos allá Con esta reacción de Wilmer Roberts Monopolio número uno ¡Vamos allá! ¿Quién es el mejor montado? El alfa es el mejor montado ¿Quién le dijo eso? ¿Quién es el mejor montado? El alfa, el alfa Este tipo de controversia que se siguen creando en República Dominicana Alejando un poco el arte de la realidad A veces decir esto Causa un impacto que duele Porque la gente está acostumbrada A que quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar Y cuando uno habla con mucha verdad Muchas personas te odian Y te tildan de loco Y te escriben cualquier cantidad de comentarios En República Dominicana hay muchísimo arte Pero está escondido Todos los creadores de contenido Todas estas plataformas que han crecido exponencialmente En República Dominicana En vez de estar metiendo el ojo O importancia en las polémicas Busquen a esos talentos Ábranle la ventana y la oportunidad En su plataforma Para que ellos crezcan Para que ellos tengan oportunidad Para que puedan mostrar la versatilidad Y el talento increíble que hay en cada colmado En cada barrio de República Dominicana Porque muchas plataformas han utilizado Como influencer a personas Tildándolo de locos De inútiles De personas sin conceptos Sin estudios Utilizando la poca creatividad Y la ignorancia del pueblo Para burlarse de ellos Me disculpan Si se sienten ofendidos Por este comentario Pero yo creo Que el dominicano Es un luchador Trabajador Muy creativo Con una gracia increíble Con una sonrisa Que a pesar de su peor momento Siempre están sonriendo Dibujan una sonrisa En el rostro No solamente de ellos Sino de todo el alrededor Que los acompaña Así que les pedimos Encarecidamente Que esto siga creciendo Pero que sigan proyectando Personas con muchísimo futuro Y muchísimo talento Que estoy completamente seguro Que en República Dominicana Hay muchísimos Que necesitan esa ventana Así que vamos allá 2019 ¿Cuánto tiempo tiene un vehículo? 15 millones de pesos Hay un vehículo ¿El ilicista Más acelerado Que tiene la República Dominicana? Pues la peor Aquí nadie sabe conmigo ¿Verdad? Yo soy el mejor ilicista De este país Yo soy el ilicista Más acelerado Y el movimiento Bueno está Tenguejo ¿Y quién te refiero? Y ves de lo que hablo O sea Wilmer utiliza Varias grabaciones Me imagino Que de diferentes contextos De plataformas digitales Con la palabra que utilizan Con lo que utilizan No, sí El más duro El mejor ilicista El más grande El más Lo utiliza como ejemplo Aquí vamos a ver No solamente La creatividad Que tiene Wilmer Roberts Porque se ve Que es una persona Súper increíble Pero su equipo De trabajo También conforman Un complemento De arte Masivo Que transmite Este tipo de mensaje Para que logremos Entenderlo Al pie del cañón Vamos allá Justamente lo que le acabo de explicar Justamente lo que le acabo de explicar Mostrando la joya Mostrando esto Mostrando Ese tipo de concepto Que le ha gustado al público Que le ha vendido al niño Al joven Al que viene creciendo Al artista De que ellos también Pueden tener muchísimo dinero Pero alejando un poco La realidad del arte Y eso es lo que acabo de explicar No es solamente Posicionarte ahí en el género Sino es mantenerte en el género Haciendo música Educativa Consciente Que concientice A la comunidad A los niños A los jóvenes Que llegues a formar parte Del crecimiento De un adolescente Que se haya criado A través de tu música Pero que ha llevado Un concepto Consciente Que lo ha ayudado A madurar Y a crecer Que seas ejemplo Eso es lo que intenta decir Wilmer No es imposible No es imposible Es internacional Hay talento Para hacerlo Pero como llega arriba Dirigiéndonos Para el suelo Que carajo Es lo que estamos haciendo Argentina Nos pasó volando Colombia de arriba No está viendo Y un gordito en Panamá Que rolo Todo no está pasando Mientras tenemos en guerra Estamos presos Pienso en ustedes Siempre que rezo No se llega a parte De su unión Y antes que encontremos unión Se encuentra paz en el Congreso Te das cuenta Antes de que encontremos unión Hay paz en el Congreso Hay paz en la política Eso intenta decir Wilmer Roar O sea que increíble Donde masivamente Él intenta Con estas palabras Para que Desde mi punto de vista Veo que él intenta Llevar O transmitir Un mensaje A todos los exponentes Del género A que unifiquen Fuerzas Para que Empiecen a crear Un concepto Que lleve Una línea de educación Y no lo tilden De ignorantes De ignorantes Vuelvo y repito Quizás muchos No estarán de acuerdo Conmigo Pero analizando Bien esta letra Monopolio Veo que se llama Monopolio O sea posee El nombre de monopolio De aquel juego de mesas Donde utilizan El juego de silla La plataforma digital Es más posicionada De República Dominicana Utilizan a dedo El artista Que ellos quieren posicionar Los logran poner allí Y luego lo utilizan Y lo manejan Y para eso Necesitan buscar Una persona Ignorante A la industria A lo que pueda generar Porque eso Le llena los bolsillos A un grupo Y el ignorante Que es el artista El que se toma la foto El que está allí Creando Haciendo Es burlado Utilizado Y manipulado Como un títere Porque desconoce Del funcionamiento De las redes Desconoce Del imperio Que se puede montar A través de todas Estas cosas Siempre y cuando Haga las cosas bien Y consigas un buen equipo Comprometido No solamente contigo Sino con su país Con su moral Con su ética Con su profesionalismo De llevar un material Impecable A todos los consumidores Que son ustedes Vamos allá Somos dos iguales Por el mismo sitio Que vamos Amamos el día afuera Y entre nosotros Peleamos No nos unimos dos No nos unimos dos Nos matamos Ustedes me dicen Que hacemos Ahora me dirijo Ustedes Los del precio Jalapeño Lo que para la promoción Hay que poner carro En empeño Que no han vuelto Vaca flaca Ya no hay leche Para los ordeños Que nos llevan más Para atrás Mientras más nos pasan Los años Que no le importa La música Mientras le llega el moño La quisquita Y la ñaca Hasta la chaca Hasta la ñeño Volviendo pesadilla Lo que para muchos Es un sueño Cada vez más duro Pega la canción Ahora todo el mundo Tiene club y asociaciones Donde nos suenan Al que no le produce Y mientras sus bolsillos Se hacen grandes El talento Se nos reduce De lo que le estoy hablando Mira precisamente En tres, cuatro barras Acaba de decir Todo lo que vengo comunicando Lo que les vengo comunicando A través de esta reacción Y aparece allí Un artista Como que Me da mucha risa Que aparece Como una especie de actor Imitando al alfa Mostrando las cadenas Las joyas Las prendas Y todo lo que se presume Que me parece Algo muy bajo Aunque seas un artista Increíble Ya lo han dicho Artistas Del reggaetón Que vinieron construyendo Su carrera Vinieron construyendo Su género Y que lo dijo Don Omar En un determinado momento Dejé de usar cadenas Porque la cadena Es opresión Es ese encarcelamiento Que tienes con el mundo Con la vida Y me parece Súper increíble Yo creo que eso Es un proceso Que se va dominando Y madurando A través del tiempo Pero intenta Explicar aquí Todas las plataformas Que han utilizado Esa preventa Ese preview De vender A personas Con el desconocimiento Artístico No desconocimiento Del arte Porque son artistas Para llegar ahí Tienen que posicionarse Como artistas Si no poseen arte No estuvieran allí Pero si utilizan A la persona Con el peor conocimiento Envenenándole las mentes Y vendiéndole Un producto negativo Donde simplemente Logra posicionarlo En un determinado momento Donde estas empresas Aprovechan de sacarle Y exprimirle todo el jugo El dinero que puedan sacar De ellos Y después son desechados Sin importancia alguna Y lo desechan Eso es lo que intenta Vamos a unirnos Vamos a unirnos Dice Wilmer Roberts Vamos a unirnos Que solamente uniéndonos todos Lo que sepas tú Lo voy a aprender yo de ti Lo que yo sepa Tú lo aprenderás de mí Y así sucesivamente Se crea una cadena De respeto Y que consolida La plataforma La industria Y el arte De cada uno de ustedes Para que no pasen Como ignorantes Dentro de este mundo artístico Vamos allá Dicen Sin cuento no puedo sonarlo Bro ante la cassette de música El ton hay que valorarlo Si no buscamos ser pobre Eso es la vida No nos tocó Mano nos toca ser exitoso Eso es la vida Hay que buscarlo Pero cómo lograrlo Si no ven el buen concepto Y prefieren promover a cualquier loco Sin intelecto Ignorando al que le brinda un buen proyecto Haciéndonos sentir Que no tocó vivir En el lugar incorrecto Directo a la gente de altura Lo que mientras se van dando vida Van matando la cultura Pues por marco no procuras Un buen tema y de un buen show Al final dicen Tú eres bueno Pero no tira tú un dembo Pa' pegar un tema por un rato Pa' conseguir un contrato De un apartamento Si no es cargado Yo estoy pensando en grande Eso no me da para bro La vida está muy cara Pa' tener sueño barato No me arranque la esperanza de raíz Tú no sabes si puedo ser próximo Que traiga un grame en tu país Gracias que aquí nos encabezan Estos brutos Somos como el árbol macho Que por más que se esfuerza Nunca da fruto bro Aquí nos encasetan Como producto Porque pensamos que todos Porque piensan Que todos somos brutos Lo que intenta Es que no tienes que tener Barreras ni límites En tu carrera En tu mundo Siempre sueñes por buscar más No caigas en el monopolio De la industria musical Donde luego ellos quieren manejar Tu carrera artística A que tú crees Este tipo de música Porque va a vender Esta controversia Y va a vender Un poco más Y caes en el movimiento Solamente por dinero Que te va a permitir Comprar un apartamento Un coche O prendas Lujos Y vas a vivir una vida De mentiras De engaños Solamente porque entraste Al mercado Que ellos querían Que tú entrara Y te venden por ignorante Todo este concepto Piensa para más Piensa que vas a traer Un Grammy a tu país Porque ese es el mayor premio A un artista Independientemente sea Lo económico Los premios Aunque muchos Lo tilden de locos Y todas estas cosas Porque no están Están hechos Para premios Sino para llegar Al concepto Del público En el rap Pero es muy bonito Que reconozcan Tu trabajo Y tu arte Con una estatuilla Un reconocimiento Que va muy alejado De lo monetario Eso es lo que intenta Explicar aquí Wilmer Robert Todo el mundo está claro Que la monto Yo no estoy pegado Me pego pronto Dele en buena música La gente habiendo Tanto inteligente Prefieren apoyar el tonto Todo el mundo está claro Que la monto Yo no estoy pegado Me pego pronto Dele en buena música La gente habiendo Tanto inteligente Prefieren apoyar el tonto Que bueno Wilmer Y aquí pone Yo creo que este es El doble de Yankee De República Dominicana Y yo no sé Si este es el doble De Bad Bunny Que increíble Wilmer Robert Que increíble La versatilidad Que pueda tener Una persona Y utilizar Quizás lo que Muchos no hablan Lo que muchos No direccionan En sus palabras Para el mercado Y de repente Muchísimos Del público De cada una De estas plataformas Que sin mencionarlo Hizo énfasis de ellos En las actuaciones De cada uno De los que participan En el video Le agarren idea A Wilmer Robert Porque intenta Decir la verdad El real rapero El real artista Siempre va a utilizar La verdad Como la mejor Herramienta Para posicionar Un postline Un artista Con creatividad Con arte Con un equipo De trabajo Que cada uno Posee arte En cada una De las estaciones De la cual El que maneja Las luces Es profesional En lo que hace Y se le reconoce Su trabajo Por el arte Por lo que ha estudiado Y por lo que sabe Y cada uno De sus equipos Vende un producto Increíble Maravilloso Que muestra Ese mensaje Contundente Que deberían mostrar A través de este Género musical Espero que les haya gustado Esta reacción Y a todos los que solicitaron Esta reacción Monopolio De Wilmer Robert Nosotros sumamente Agradecidos Porque gracias A ustedes Que nos están Permitiendo Escuchar este Tipo de música Que quizás Sin la información De cada uno De ustedes No fuésemos Llegado a ella Nosotros estamos Sumamente agradecidos Con cada uno De ustedes Por los que nos solicitan Por las reacciones Que nos piden Jesús Blanco Y Vladimir León Creamos esta ventana Este abanico De oportunidad Donde ustedes puedan Interactuar con nosotros Desde un punto objetivo Que no quiere decir Que seamos los dueños Completamente de la verdad Para analizar Cada uno de tus temas De los artistas favoritos De tu preferencia Así que Le dimos como título Calambrina Show Al cual te invitamos A que te suscribas Le deja la campanita Compartan mi gente No saben cuánto Nos ayudan Si comparten Nuestro contenido Para que muchas más personas Se sigan sumando A esta comunidad Llamada Calambrina Show Y podamos interactuar Y crear un espacio Magistral e increíble De información De los artistas favoritos De su música Y del verdadero Del verdadero arte Del hip hop Del rap De la música Como tal Así que Mi nombre es Vladimir León Mejor conocido como Blay Calambrina Y esto fue una reacción más Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por su canal favorito De las reacciones Calambrina Show Y adiós pues Nos fuimos De las reacción de la恐们 Amine